En este domingo, el relato de la multiplicación de los panes y de los peces motiva nuestra reflexión en este domingo. Las lecturas nos hablan de compartir y de solidaridad. Hemos empezado con el texto de Isaías en que invita a compartir el alimento, a compartir la alegría de ser un pueblo unido y que tiene alimentos para todos. El texto de San Pablo a los cristianos de Roma refleja una realidad que Pablo nos recuerda. Es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Él ha hecho de su vida una respuesta a ese amor. Y en este capítulo 8 tiene estas palabras tan bellas que reflejan su espíritu. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Él sabe que como discípulo del Señor ha pasado tribulaciones, angustias, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. Pero Él dice que en todo esto obtenemos la victoria gracias a Él que nos amó. Y el apóstol Pablo sabe que el amor de Cristo es el que fundamenta nuestra confianza en Dios. Para poder sentir que en la alegría, en la pena, en el sufrimiento, en el gozo, el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nos da la libertad de los hijos de Dios. Hoy el Evangelio nos presenta en el capítulo 14 el relato de la multiplicación de los panes y de los peces. El texto anterior nos dice que Jesús, después de enterarse del martirio de Juan Bautista, Él va con sus discípulos a un lugar solitario, seguro para comprender la misión de aquel que le ha precedido, el precursor, que siendo fiel al Señor ha sido matado vilmente por Herodes. En el relato que conocemos, por que Juan Bautista denunciaba la vida incorrecta de Herodes. Y Jesús va a un lugar solitario, pero resulta que enseguida la gente, en cuanto se entera, va allá. Y dice que cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. No dice que se puso ni siquiera a predicarles, se puso a compartir con ellos, con la gente, con las personas, con las familias, a estar cerca compadeciéndose en sus problemas, en sus necesidades. A veces no es necesario tanto las palabras, cuanto la cercanía, el amor, la escucha, la compasión. Y en esta compasión y sanación de los enfermos, Jesús ha pasado el día entero. Tanto es así que los discípulos siempre realistas les dicen, mira, estamos en un lugar desierto, haz que la gente se vaya a sus casas para que pueda comer y alimentarse. Despídelos, despídelos. Y Jesús les dice, no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Imagínense cómo se quedarían los discípulos al sentir estas palabras de Jesús, que podían hacer ellos ante esa multitud. Y ellos responden, aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. En el Evangelio, en este relato, transmitido por San Juan, dice que era un muchacho que llevaba esos cinco panes y dos peces. Seguro que su madre, bien previsora, lo habrá dicho, muchacho, llévate algo de comida. Y le puso, pues, la ración, el tapeque, el alimento. Cinco panes de cebada, dos peces, y así te vas a mantener para el día. Y Jesús va a hacer el milagro con esos panes y esos peces compartidos. Porque el Señor necesita de nuestra aportación, de nuestra entrega. Él puede multiplicar siempre que hay algo que ofrecer. Porque el Señor quiere que no esperemos solamente su milagro, sino que pongamos también nuestro milagro del compartir. Hermanos, en este momento podemos decir que este texto del Evangelio ha motivado a la Iglesia durante tantos siglos a comprender que el pan, el alimento, es importante que llegue a todos. Que el alimento compartido, Jesús lo va a hacer también el signo de otro alimento espiritual que es la Eucaristía. Por eso, más adelante, dice que manda que la multitud se sienta, se siente ordenadamente. En algunos momentos los relatos dicen grupos, de 30, de 50, y los discípulos van a hacer esta partición. Pero Jesús, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos. El mismo relato que encontramos en la Eucaristía. Decía que la Iglesia, a lo largo de su historia, ha comprendido que la Eucaristía y el amor, la Cáritas, el compartir, el ágape, el amor hacia los demás, está unido al amor de Dios. Bien, yo creo que en este momento que estamos viviendo las consecuencias de la pandemia, nos damos cuenta que es una emergencia sanitaria y también alimentaria. En cuantos lugares esta iniciativa han entendido, denles ustedes de comer. Y a nivel nacional, tanta gente de buena voluntad, inspirados por el amor de Dios y por estos sentimientos de solidaridad, han comprendido la importancia del compartir. Aquí hemos señalado los bancos de alimentos, las ollas comunes y a nivel, pues, otros con bonos, con ayudas para que no falte nada. Hermanos, esta es una necesidad que no debemos olvidar. El Papa lo recordaba hoy, después de la emergencia sanitaria, viene la emergencia del trabajo, del alimento, de los ingresos para las familias. Digamos que como país, Bolivia, que se presta a celebrar los 195 años de vida independiente, que también traiga el progreso y la solidaridad en estos difíciles momentos. Por eso también nuestras oraciones, por nuestras autoridades, en todos los niveles, nacionales, departamentales, municipales, en salud, en protección, es nuestra oración. Hermanos, al inicio de la misa, recordábamos que hoy, 2 de agosto, celebramos la festividad de Nuestra Señora de los Ángeles, Santa María de los Ángeles. Es una referencia a la porcíncula, una de las tres capillas que San Francisco restauró. Cuando él oyó esas palabras de Cristo en San Damián, ve y repara mi iglesia. Y él pensó al principio que su reparación era física, ¿no? Y vio, bueno, esta capilla de San Damián está destruida y más la última de la porcíncula que estaba abandonada y él la repara. Y ahí es donde él va a experimentar momentos importantes de su vida, de su conversión, cuando, escuchando el Evangelio, va a dar una respuesta total al Evangelio. También, en esta porcíncula iniciará la vida de Santa Clara, su vida consagrada al Señor, y San Francisco, en momentos de sentir que le llegaba su tránsito de este mundo al Padre, su muerte, quiso morir allá en la porcíncula. Y sabemos que en el año 1216, San Francisco tenía ese espíritu de universalidad, de pensar en el Dios creador, en todas las criaturas, hermanos y hermanas, en este laudato sí, de alabanza al creador. Pero también él quería, y él, cuando encuentra al Papa, quiero que todos vayan al paraíso. Él no anunciaba ni metía miedo con el infierno, sino al contrario, ponía la confianza en el amor misericordioso de Dios. Y entonces pidió una indulgencia plenaria a todos los que pudieran ir a esta capilla de la porcíncula, la iglesita de la porcíncula, ese pequeño lugar donde tan significativo. Y el Papa le dijo, bueno, ¿y por cuánto tiempo quieres que te demos esta indulgencia plenaria, hijo? Y desde entonces, la iglesia y todas las iglesias nefranciscanas, recordamos en este día el perdón de Asís. Indicaba que el Papa Francisco, entre muchas otras motivaciones, siempre sigue los momentos, como ha tenido la laudato sí, en el sentido creacional del cuidado de la creación de la casa común. También, en el 2016, 800 años después, se estableció el jubileo de la misericordia, para que todos comprendamos esta palabra tan importante de el amor de Dios hecho misericordia, hecho perdón. Hermanos, hoy es un día para decir, Señor, con este sentimiento de San Pablo, Señor, que yo me llene de este amor de Cristo Jesús, para que pueda decir con San Pablo, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo Jesús? Si en nuestro corazón está la confianza en Dios, la confianza en Cristo Jesús, tantos temores caen, tantos miedos, para decir, Señor, estoy en tus manos, cuida mi vida de mis seres queridos, pero si también en un momento mi vida tiene que pasar a vivir con el Señor, que también lo pueda vivir con confianza en el Señor, en el Dios de la vida. Hermanos, hoy desde aquí queremos recordar que cada año, ya 30 años, nos llevaba a nuestro vicariato haciendo la marcha franciscana, donde últimamente unos 500 jóvenes de Bolivia, del vicariato, de otros lugares de Bolivia, incluso norte de Argentina, Paraguay, algunos de Uruguay, venían a esta marcha este año, por las circunstancias, no era posible tener este tipo de encuentro. Por eso queremos pedir, también por los jóvenes, para que tengan estos grandes ideales de la vida, de sentirse criatura de Dios, con una misión de tener en sus manos, en sus proyectos, el cuidado de la creación, el cuidado de los hermanos, el cuidado de la sociedad, el amor, la compasión, que puedan ser jóvenes, que desarrollen su vocación, en la vida familiar, con familias realmente cristianas, donde se invoque al Señor, donde se viva la experiencia del amor compartido, como es la familia, escuela de humanidad. Que también salgan jóvenes responsables de la sociedad, en tantos ministerios, servicios, que la sociedad necesita, siempre con un espíritu cristiano, de entrega y de amor, y también que salgan vocaciones para la vida consagrada, religiosa, sacerdotal y misionera.